La incertidumbre que trae consigo la aprobación de la reforma al Poder Judicial, lo vimos la semana pasada, Wall Street Journal publica y confirma la cifra de 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, fresca, que pudiera llegar al país y que no llega. Estamos viendo, de acuerdo con lo que nos han dicho las calificadoras, Finch en primera instancia, Woodis después, HR recientemente, que pudiera ponerse en riesgo la calificación. No es algo que suceda de inmediato, es algo que se va deteriorando. HR ha mencionado que mucho tendrá que ver si México logra disminuir este déficit del presupuesto. Si no lo logramos, iremos encaminados a perder ese grado de inversión con la consecuente salida de capitales. Citibank comentaba que por la discusión de la reforma al Poder Judicial iban saliendo capitales y se iba depreciando el tipo de cambio que ya vimos. Estaba en 16.90 antes del 2 de junio, 19.90, subido, bajado, digamos, en ese rango. Ya se ha depreciado y en la medida, si no se corrige el déficit, pues seguirá depreciándose el tipo de cambio. Vemos también, además de que se han retrasado proyectos de inversión, ya se están cancelando proyectos de inversión en México, se están yendo a otros países. Es notable cómo el estado de Texas ha podido atraer mucha inversión que podría haber llegado a México. Pero no nada más eso, también, pues visto que sea el caso más crítico de Ciudad Juárez, donde han salido 14 maquiladoras en lo que va este sexenio, solo este año se han perdido 44.000 empleos, hay maquiladoras, en particular una maquiladora que en su proyecto de inversión va a crecer dos plantas adicionales y ya decidió no hacerlo en Juárez, no hacerlo en México, se va a Honduras. O sea, ya estamos viendo las consecuencias de aumentar esta incertidumbre jurídica para la inversión, de inversiones que se detienen, inversiones que se cancelan, inversiones que se van a otros países. Pero ya también empezamos a ver empresas internacionales establecidas en México cuyos corporativos les dicen que ya no más inversión en nuestro país.